Él juró amarme toda una vida Sin embargo Hola amigos, les saluda su amiga Luz Berset Para presentarles esta bonita canción Decepcionada aquí en Tuquilla Perú Él juró amarme toda una vida Sin embargo Me mintió Me falló Y se fue Ay corazón Tu sentimiento Tu voz En esta canción Tu bella composición Dulce cautivadora Decepcionada en las cantinas estoy tomando Decepcionada por el amor que me engañó Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida y yo le di Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida y yo le di Dos cervezas, más cervezas, por favor Quiero tomar, embriagarme de dolor Dos cervezas, más cervezas, por favor Quiero tomar, embriagarme de dolor Hoy quiero tomar, por decepción Alex Dos cervezas, por el amor que me engañó Y muchas más, por el amor que vendrá Dicen que las heridas Dicen que las heridas Se curan Con alcohol Los merecen Brindemos entonces Para disipar esas venas Decepcionada en las cantinas estoy tomando Decepcionada en las cantinas estoy tomando Decepcionada por el amor que me engañó Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida y yo le di Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida y yo le di Dos cervezas, más cervezas, por favor Quiero tomar, embriagarme de dolor Dos cervezas, más cervezas, por favor Quiero tomar, embriagarme de dolor Sofro mi soledad por culpa de una traición Su engaño me está matando mi corazón Herida está Su promiso le da por culpa de una traición Su engaño me está matando mi corazón Herida está Profesionales en acción Con el respaldo de Dani Producciones Es el arco del príncipe Edgar Cayetano Los timbales y la batería electrónica del maestro Roberto Balvin El bajo electrónico del emperador Gerson Pacheco La calidad y maestría de Silvio Quispe Pirula en los teclados Y de Lapa Este pechito Alex Lervo Con la dulce cautivadora de tu corazón Para que más La calidad y maestría de Silvio Quispe La calidad y maestría de Silvio Quispe Gracias por ver el video